Hola, me llamo Sara Campos y me he disfrazado de gato negro Hola, me llamo Alejandra y voy disfrazada de zombi Hola, me llamo Ara y voy disfrazada de muñeca diablica Hola, me llamo Nadia y voy disfrazada de zombi Hola, soy Dani y voy disfrazado de zombi Hola, soy Alejandro Campos Oliveros y voy disfrazado de vampiro El objetivo de esta campaña es, como todas las que hacemos, dinamizar el centro que la gente esté por los comercios que está concretamente aprovechando la fiesta infantil que ya todos los niños ya salen de por sí a buscar caramelos y el resto, pues bueno, también aportar desde los comerciantes pues esta animación callejera y está un poco festivo aprovechando el día tan bueno que hace hoy ¡Halo eeeh! ¡Halo eehh! ¡Halo eeeh! ¡Halo eeeh! ¡H cancelación! ¡Fooom fascinación! ¡Come on and dance! ¡Go to me! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos esta canción! ¡La Comarca te ves!